A la PYME podemos inmiscuir, a la economía popular y solidaria, pero sobre todo son las grandes y medianas empresas las que tienen que empujar esto hacia adelante. Pero se están metiendo en ese campo, hay una ley de fomento, ley de fomento productivo, pero estamos arrancando aquí la incertidumbre que tienen y que tenemos los ecuatorianos. Luis, ahí hay una palabra clave, se llama incertidumbre. Y lamentablemente en el país la clase empresarial se ha manejado siempre desde una óptica que es bastante limitada. La óptica limitada es basada en que, bueno, como hay incertidumbre yo no me muevo. Es que es eso, bueno, y ahí uno desde el punto de vista económico, yo, bueno, me he especializado en los temas macroeconómicos y del desarrollo, uno dice, tiene razón, como la incertidumbre como hoy es tan alta, entonces paramos de inversión, en vez de invertir en la empresa prefiero tener liquidez en la casa, en mi cuenta, estoy hablando como empresario. Y eso, si un empresario tiene su dinero depositado en su cuenta, no me sirve, no le sirve al país. Eso es peor para aquellos empresarios que tienen depositado fuera del país, que también hay que decirlo, ¿no? No creen para nada en su patria porque lo tienen depositado en los paraísos fiscales. Entonces, Luis, esa palabra de incertidumbre, esa palabra de un futuro incierto, hace que el empresario posponga todo. Y este es el momento, se ha sacado esa ley, ¿no es verdad? Que ya discutimos con usted, Luis, en algún momento se sacó la ley de fomento productivo. Hay una serie de incentivos fiscales, una serie de perdonar la deuda que se tenía frente al fisco en cuanto a intereses y multas. Todo eso es un sacrificio incluso del pueblo ecuatoriano porque el Estado deja de recibir ingresos. Pero, ¿cuál es la contrapartida? La contrapartida es la inversión. Porque la ley no nació por sí misma, la ley nació para decir, señores, ustedes han pedido liderazgo, tomen, aquí se abre un espacio. La ley abre un espacio. Había una disposición hace mucho tiempo atrás en que incluso los dueños de las empresas, los dueños del capital, se hacían responsables de las decisiones de los administradores. Ya se quitó. Había impuestos para la generación de acciones, yo compro, vendo acciones, se quitó. No pago impuestos, la renta hasta 20 años. Entonces, Luis, la preocupación creo que es legítima. Tenemos que convertir todo eso en inversión. Y por eso es necesario buscar, reorganizar la economía nacional con renegociar deudas, como este caso. Se piensa que el gobierno va a ir en diciembre a China para buscar una alternativa. Hacer caso omiso a leyes del FMI o la expectativa es que el Ecuador y el sector económico tomen un camino decisivo para salir de la actual crisis que estamos. Correcto. Ahí hay varios frentes. Así como reclamamos la responsabilidad del sector empresarial, lo he dicho creo con mucha claridad, también hay que reclamar la posición del Estado. Todos. O sea, lo que pasa es que el Ecuador tiene que cambiar de mentalidad. Necesitamos para salir de esta situación compleja y difícil. Cada vez se destruye más empleo. Los jóvenes que salen de la universidad, yo soy profesor de la Universidad Central del Ecuador, cada vez, cuando hacemos mediciones, es que cada vez hay menos empleados de nuestros estudiantes, de nuestros titulados. Entonces, es una situación gravísima. Entonces, ¿para qué estudio cuatro o cinco años? Para engrosar la fila de los desempleados. Entonces, un frente es el sector privado empresarial, que ya hemos explicado. El otro frente es el sector público. Yo creo que ahí hay pasos bastante correctos, diría, ¿no es cierto? El tema de hoy la deuda externa, la deuda pública, supera el 46% del Producto Interno Bruto. Y hay que superar el debate si es una deuda consolidada, si es una deuda agregada. Señores, el país está endeudado. Y los datos que muestran de enero a agosto, Luis, es preocupante porque uno de los rubros que más crece en el gasto público es el servicio de la deuda. Eso es lo que queríamos, y siempre hemos dicho. Los años 80 y 90 del siglo anterior, del siglo XX, el Estado dio prioridad a pagar la deuda. ¿Cuál fue el problema? No había para educación, no había por agua potable. ¿Cómo iba a haber dinero para construir centrales hidroeléctricas si teníamos que pagar deuda? Entonces, el Estado también tiene que empujar para salir de esto. Y eso es lo que también preocupa, ¿no? Es tan fácil salir de este atolladero porque tenemos un gasto público inflexible, salarios, salarios de la burocracia. También entidades públicas que no justifican. Luis, yo no estoy de acuerdo. Para mí, prioridad es educar a la gente, no tener una aerolínea. Pero bueno, si esa aerolínea funciona, que funcione bien. Eso es lo que hay que hacer. Economista, hay varios criterios dentro del campo de la economía que lo van manejando y dan las alternativas. Pero en este caso, ustedes, la preocupación de la gente es cómo salimos de la crisis económica. Y usted hablaba del tema de la falta de empleo y del desempleo que se crece. ¿Cómo buscar esa alternativa? Si no, hay una desesperación, una incertidumbre totalmente. Vuelvo y repito la palabra de los ecuatorianos. ¿Hacia dónde vamos en el 2019? El futuro, entonces, es con incertidumbre. Es complicado nuestro futuro. Entonces, hay que cambiar el chip a la gente. Varias cosas. Yo creo que sí podemos discutir algunas cosas, Luis, porque a la gente al final ya se cansa de oír los diagnósticos. Todo el mundo sabemos los problemas, los sentimos, los vivimos. Una cuestión es llamar a un acuerdo nacional sobre el sistema financiero y bancario del país. Hay que llegar a acuerdos con todos para que el crédito llegue a la producción y al emprendimiento. Hoy es facilito. En serio, es que Luis, vea, ¿me pueden prestar carro para comprar un auto? Hoy no es cierto. Durante un año no pago intereses. Y luego me compro un auto y me dan a, creo que se paga 272 dólares mensuales y tengo un auto. Si yo voy como emprendedor o un chico de la universidad sale, es un ingeniero textil y se quiere poner una pequeña empresa, imposible. No hay quien lo preste. Entonces necesitamos un cambio radical del sistema bancario, ¿no es cierto?, en donde pongamos por delante. Ahí está una solución. ¿Qué necesito para eso? Pero se habla mucho del emprendimiento y las tasas de interés muy altas. Sí, pero el emprendimiento sin crédito es una... Muy dura. Tazas de interés muy altas. Yo creo que eso también hay que discutir. Una mega documentación. Exacto. Garantías que no las tengo. Entonces yo creo que... Pero yo estoy en desacuerdo cuando mucha gente dice, bueno, vamos a bajar las tasas de interés. Hay que bajar las tasas de interés, pero de una forma consensuada, Luis. ¿Con quién? ¿Quién es el dueño del dinero? Bueno, los otros, los ahorristas. ¿Quién es el intermediario? El banco, la cooperativa. ¿Quién es el necesitado? El empresario, la pyme, el emprendedor. ¿Qué hay que hacer? Juntarlos. O sea, no puede uno... A alguien se le ocurrió, bájale un punto, bájale dos puntos. ¿Por qué? Hay que trabajar de una forma más... Recuerda, Luis, el presidente de la República llamó a una mesa de concertación, una mesa público-privada, para tratar los subsís. Es un tema importante. Armemos otra mesa para tratar el tema crediticio para la producción y el emprendimiento. Muy bien. Y antes de irme al segmento de la editorial del día, solo la última inquietud que me queda es... La renegociación con China, que lo mira Ecuador. Uno de los temas claves que tenemos que trabajar en los próximos meses y años es el repifilamiento, se llama, de la deuda pública. Estamos endeudados, como hemos dicho, ¿no es cierto?, una proporción alta del PIB. Y más que eso, hay un desvío, así lo podemos decir, un gran compromiso de recursos para pagar esa deuda. Si esto no es gratis, señores, esto cuesta al país y eso cuesta en hospitales, en no construir carreteras, en que la gente se empobrezca. Entonces, es necesario trasladar en el tiempo. Casos de interés, por ejemplo, con China, me parece una medida acertada. Y le, con el presidente, le vaya bien en el mes, entiendo, noviembre o diciembre, viajar a China para renegociar. No tanto en una posición dura, porque hay que ser muy cuidadosos en los mercados financieros, sino en una posición en que se busque un acuerdo, ¿no es cierto?, con los acreedores chinos para recibir nuevo endeudamiento. Sí, pero eso es increíble. Es que cambio la deuda vieja por nuevo, pero bajo nuevas condiciones. Es un proceso delicado, complejo, que creo que el país tiene que apoyar. Es una necesidad cambiar esa deuda cara hacia una deuda un poco más asequible para los recursos que tiene el país. Muy bien, muchísimas gracias al economista Santiago García, catedrático universitario.